Para un apartamiento del reglamento tiene la palabra la diputada María Eugenia Vidal. Gracias, señor Presidente. Vamos a solicitar este apartamiento para pedir que se incorpore en el orden del día de esta sesión especial el expediente 3.429 de 2022 de la diputada Ana Clara Romero. En él se expresa la necesidad de que Juan Manzur, el jefe de gabinete, cumpla con el mandato institucional y asista a esta casa a dar las explicaciones correspondientes en relación a la administración. Durante dos años el jefe de gabinete vino a esta Cámara solo dos veces y el actual jefe de gabinete no vino nunca. La citación al jefe de gabinete es el tema o debería ser el tema más importante que tratemos en la sesión de hoy. Los temas que vamos a tratar y que tratamos son importantes y muchos los votamos a favor y los vamos a votar a favor, pero con excepción de cuidados paliativos no son urgentes. Incluso es contradictorio que votemos regímenes de promoción o beneficios para sectores sin una macroeconomía estable que les garantice su plena efectividad. Estamos discutiendo y hemos discutido un régimen de industria que votamos favorablemente a 10 años, mientras las plantas desde las terminales más grandes hasta las pymes de autopartistas nos dicen que no saben si van a poder tener los insumos de importación que necesitan para seguir fabricando y además que eso puede traer repercusión en las suspensiones en sus plantas. Solo en junio del mes pasado el Banco Central emitió el 35% de la base monetaria y ayer, únicamente ayer, 300.000 millones de pesos. Pueden decir lo que quieran, pero eso va a traer más inflación. Y el gasto público no se detiene. Hicieron un acuerdo con el FMI, se comprometieron a reducir el déficit, aumentaron el gasto público 14% en términos reales, mientras la recaudación creció al 4% en términos reales. Todo esto es más deuda en pesos y más inflación. Hay angustia e incertidumbre en los argentinos frente a lo que pasó y lo que puede pasar. Si no enfrentan los problemas, por lo menos tengan el respeto de escucharlos. Que el Poder Ejecutivo no solo no nos dé respuesta a nosotros, sino a todos los argentinos, no es admisible. He escuchado muchos diputados y diputadas fuera y dentro de este recinto decir que la gente siente lejos a la política, que la siente distanciada de sus problemas, que no les da respuesta. Si no hablamos de esto y no resolvemos que los funcionarios vengan a este Congreso a explicarnos a todos cómo nos van a sacar de esto, esta sesión les habrá dado la razón. Ni este interbloque ni yo vamos a ser cómplices. Ni siquiera lo que pasó, por más que quieran presentarlo de esa manera, es el resultado ya no de un cambio de ministro o de la pelea del Presidente o la Vicepresidenta. Lo que pasó el fin de semana es el fracaso de dos años y medio de políticas económicas que trajeron más pobreza, más inflación y por primera vez que los trabajadores formales sean pobres. Hace dos años que les venimos pidiendo un plan económico serio y consistente y no se dieron nunca por aludidos. Tienen un Presidente que dice y que se ufana de no creer en los planes económicos. Silencio, por favor. No van a poder con gritos tapar la realidad. Ni usted ni ninguno de los argentinos necesita que les diga que el bolsillo es cada vez más chico y la heladera está cada vez más vacía. O que no pueden llegar a fin de mes o no saben cómo pagar el alquiler. Que los comerciantes de esta Argentina en todo el país se levantaron sin saber si aumentar más o dejar de vender. Esa es la realidad, no importa el temario que pongan. La desconexión de la coalición gobernante con la realidad es total. Aturde la forma en que ignoran el padecimiento de la gente. Aturde que mientras el banco se hunde se peleen entre ustedes. Aturde que para conducir la economía argentina hayan elegido una persona que en el 2015 no dejó la plata de los sueldos y aguinaldo de 600.000 trabajadores. Podrán decir lo que quieran de nuestra administración de la provincia, pero no que no dejamos la plata para el aguinaldo y los sueldos. Aturde el cinismo con el que nos dicen que esto es una crisis de crecimiento. Y aturde la obsesión por sostener un relato sin importar lo que pasa en la calle. Realmente nosotros, señor Presidente, no vamos a vivir con relato. No vamos a evitar la realidad de lo que pasa afuera de este edificio. El jefe de gabinete no puede venir en agosto. Tiene que venir antes a decirnos cómo vamos a salir de esto y cuál es el plan de gobierno. Finalmente, no les estoy pidiendo más que lo mismo que ustedes nos pidieron en junio de 2019. Hagan algo, decían. Hagan algo cuando la pobreza era 5% más bajo que ahora. Hagan algo cuando el salario privado era de 930 dólares. Hoy es de 520. Hagan algo cuando la inflación semestral anualizada era del 49. Hoy es de más del 80. Hagan algo cuando cualquiera podía comprar dólares a 45 pesos. Hoy es 126 el dólar oficial y 250 el blue. No se trata de pasar factura. Se trata de usar la misma vara para todos. Que venga el jefe de gabinete, señor Presidente. No podemos esperar más. Muchas gracias. Gracias, diputada.